Hey, calle 13, no hay no hay igual, nada se parece, Nelly Fultado, calle 13 Quiero que solo no hay algo mismo, por eso me espero, huele mi cuerpo, comida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual Quiero que solo no hay algo mismo, por eso me espero, huele mi cuerpo, comida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual No hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual, por eso, no hay igual, no, 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 no hay igual Por eso, viene mirando, venga y acaba con mi dolor, loco para ti por favor, ya conozco tu olor Por eso, muchas gracias señor, cuando estoy contigo siento tanto calor, me pongo loco con tu amor, y ya entiendo tu valor Por eso no hay algo mismo, por eso me espero, huele mi cuerpo, comida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual Quiero que solo no hay algo mismo, por eso me espero, huele mi cuerpo, comida, el tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual Por eso, no hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual Por eso, no hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual Tú eres una bestia, una víbora, carnívora como dinosaurio Hoy voy a ser tu veterinario, pa' tranquilizarte los ovarios En el nombre de Ontario, por mi madre, te voy a sacarlo de Sagitario Y voy con toda la yuca Cucaramacara, macaracuca Una diferente, toda la semana Flaca, fea, linda, marrana Hoy estoy que me llevo hasta las marcianas En pijama, pa' encima de mi cama Mami, dale, vamos a convertirnos en animales En sapos y en ranas Y hacer una fiesta con syrup de banana Con ganas, rompe la avellana Y no me des tan duro que se me inflama Quiero ver todo el panorama Déjame hacerte un sonograma Y chequearte toa, comerte toa Chuparte como una boa Mojarte en salsa barbacoa Pa' dejarte bruta como Rocky Balboa Por eso no me lo mismo Por eso espero felipe, por lo que me trata El tiempo pasa, no quiero otro No hay gual No Quiero todo, no me lo mismo Por eso espero felipe, por lo que me trata El tiempo pasa, no quiero otro No hay gual No hay gual No hay igual, no, 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 no hay igual, no hay igual, no hay igual, no hay igual, no, 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 no hay igual. Te voy a salir a pasear, en tu cadáver espacial, cosmodrogado lo quiero señalar, por tu órgano. Más te crece, más, más te crece, más, que, que, más te crece, que, 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 más te crece. Now it's a title, calle 13, residente, Puerto Rico, sí, Portugal, jajaja. Canada, what's up?